Esto es Otro Nivel Espectáculos Gracias Master Karim Gracias Pa Los Últimos Razos que quedan en México Razos Podemos echar un grito bien compa a la raza de Molotov esta tarde Los güeyes que cambiaron la música Hoy puedo decir que son mis carnales Gracias compares Gracias Molotov por tanta música ¡Arriba México Chimplés! ¡Ya! ¡Ya! ¡Que se escuche Chimplégritos para mis compas de Molotov esta noche compa! Y yo ya estoy hasta la madre De que me pongan sombrero To run, to the figures with you Put my figures on you, brother kill me Se pasen de... Fuerte el aplauso para Monotov Girlfriend Se pasen de... Yo ya estoy hasta la madre De que me pongan sombrero Pasó algún tiempo, un poco menos de una hora Por demás, de la mesa Y que se escuche el reto de esta hermosina sonora copa Yo ya estoy hasta la madre No me digas, video me hizo un mentiro De sacarme un susto para resistir, por el error no me llames frito No para escucharles dudas, que vayan a la tierra por un bote de pintura Cago así la ciudad, por el mar Te pongamos con petróleo Grinchas es nuestra deuda Mientras tanto con sed That you're asking me Grinchas, I don't know What we need to stay at the side of the garden Grinchas call me Grinchas, I don't know We lost the ground Yes, we must have to let us We lost the ground We lost the ground Yes, we must have to let us Along Cielo Along Cielo Con las leyendas Los vatos más rockstar que conozco, compártelo ¿Cómo está la banda? Gracias, Master Karim Gracias, Pa Los últimos rastros Podemos echar un grito bien compa La raza de Molotov esta tarde Los güeyes que cambiaron la música Hoy puedo decir que son mis carnales Gracias, compártelo Gracias, Molotov, por tanta música ¡Arriba, México, chingados! Que se escuche el grito para mis compas de Molotov esta noche, compá ¡Fuerte el aplauso para Molotov Golfo! Se pasó Ya estoy hasta la madre Déjame tocar sofrir Puesto algún tiempo, un poco menos Y que se escuche el grito, está hermoso la sonora, compa Escurecer El ¡Arriba México! 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 ¡Arriba México!